Rocío López destacaba la buena gestión que está realizando la presidenta Cospedal al frente del gobierno de Castilla-La Mancha, poniendo de relieve el cumplimiento del objetivo de déficit, lo que llevará consigo un ahorro de 111 millones de intereses de la deuda que se podrá destinar en 2015 a política social. Esto es fruto del trabajo constante que realiza el gobierno regional. María Dolores Cospedal está haciendo sus deberes y hemos pasado de ser una región con los servicios públicos casi en quiebra a ser una región fiable que reduce el déficit en tiempo récord y que gracias a eso ya son 111 millones de euros menos los que vamos a pagar de intereses de la deuda. La diputada también hacía referencia a los 94 millones de euros que llegarán a Castilla-La Mancha para garantizar el empleo juvenil dentro del plan que han puesto en marcha desde la Unión Europea. Frente a esta magnífica gestión de la presidenta Cospedal, tenemos a un secretario general del Partido Socialista sin proyecto y sin equipo y que últimamente tiene actitudes muy cuestionables como esas declaraciones machistas por las que todavía no ha pedido perdón ni siquiera ha rectificado o el ocultamiento de ciertas cantidades en su declaración de bienes ante la Corporación Municipal. López cree que estas y otras medidas como el apoyo a la mujer serán ejemplo para otras comunidades autónomas.